Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Android Loyal Y pues bueno, en esta ocasión les voy a mostrar como instalar Google Chrome Este navegador que es muy potente y siento que hoy por hoy es el mejor navegador que podemos tener Tanto en nuestros dispositivos móviles como en nuestros portátiles o nuestros computadores de escritorio Un poco más por encima de Firefox Pero bueno, les voy a enseñar como tener una instalación totalmente limpia Así como a optimizarlo y que nuestro Google Chrome vaya a una velocidad mucho más rápida Y no se nos estropee por mucho tiempo o nunca Lo primero que vamos a hacer es ver el intro y luego nos vamos al video Bueno amigos, ya estamos aquí en la página de Google Chrome Lo primero que vamos a hacer es descargarlo Vamos a darle a aceptar e instalar Y en guardar En lo que se guarda, se descarga Bueno, ya ha terminado de descargarse Vamos a cerrar esto, ya no lo necesitamos Y vamos a ir a nuestras descargas Aquí Y vamos a darle a ejecutar como administrador Sí Y vamos a instalarlo normal En lo que se instala Les quiero decir que Voy a crear esta sección acerca de De cómo tener un Windows totalmente limpio y optimizado Muchas recomendaciones para sus dispositivos portátiles O para sus dispositivos de mesa Hablo de computadoras o laptops y todo eso Ya que por Que a lo largo de este tiempo que he estado ocupando mucho la computadora Me he notado que a veces se me va muy lenta Pero con Modificaciones que le he estado haciendo La verdad va muy bien Antes Yo te recomendaría que antes De que instales Chrome o cosas así Si tu computadora va muy lenta Aquí abajo en la descripción te voy a dejar un link directo A otro video que hago Donde te Donde te explico De inicio a fin Cómo hacer una instalación limpia Y Optimizada de Windows 10 Totalmente gratis Sin ningún programa Y bueno acá abajo te voy a dejar el link Para que le eches un vistazo si te interesa o algo así Por ahora solo vamos a ir con el navegador Y vamos a esperar Que se termine de instalar Por lo que veo quedan dos minutos Y pues bueno Unos segundos Y eso sería todo para comenzar Con la configuración de Google Chrome Voy a ponerle pausa Y ahorita regresa en un momento hasta que termine Bueno amigos aquí ya se ha terminado de descargar Solamente se está instalando Y vamos a esperar Esto no debe tardar Más de un minuto Para que nosotros podamos continuar Y como ven aquí ya me aparece el acceso directo a Chrome A mi no me gusta mucho tener esto Así que lo voy a Quitar de acá A mi no me gusta más tenerlo anclado a esta parte Y es lo que voy a hacer Aquí vamos a darle Anclado a la barra de herramientas Ok aquí está Ustedes pueden acceder A Google Chrome Yo lo voy a hacer Y ya estaré quitando aquí Algunos datos Porque accedo con mi cuenta personal Recuerda que si tú me quieres contactar Para alguna pregunta Puedes hacerlo en la caja de comentarios O puedes contactarme en el correo En el Twitter o en el Facebook Que te voy a dejar aquí abajo Y aquí son especiales para el canal Únicos y especiales para el canal Este es personal Para cosas de la escuela Y etc Bueno amigos disculpa Tuve que cortar Ya que Alguien llegó a mi casa Y no quería que se haya ruido Durante el video Pero bueno Una vez que ya está terminado de instalar Se nos va a abrir esta parte Y lo que hay que hacer es Poner aquí Chrome Y vamos a irnos a los settings Vamos a ir hacia abajo A avanzada Y aquí vamos a buscar Estos dos En donde dice sistema Aquí Esto es muy importante Que lo hagan Dice Seguir ejecutando aplicaciones En segundo plano Al cerrar Chrome Esto lo vamos a desactivar ¿Por qué? Porque digamos Que tú estás trabajando En Facebook O en línea Estás editando un documento O incluso estás Viendo un video Y etc Y cuando tú le das aquí En cerrar Lo que hace Lo que hace es Ya sea Esas páginas Siguen consumiendo Recursos del navegador Y eso hace que nuestras páginas Se vayan mal Que nuestro navegador Se vaya alentando Poco a poco Aunque sea muy Muy leve La percepción A la vista En realidad Se están Volviendo muy lento Nuestro navegador Y eso no es lo que queremos Esto de usar Aceleración de hardware Cuando esté disponible Tenerlo siempre activado Ya que lo que hace El navegador Es obtener recursos De la misma computadora Para hacer más rápido Nuestro navegador Y eso sería Todo Vamos a cerrar Y vamos a abrirlo De nuevo Porque ahora No nos vamos a ir A los settings Si nos vamos a ir A las banderas A las flags Le ponemos Que escribimos Chrome Flags Las tengo como favoritas Esto lo que vamos a hacer O lo que estamos haciendo No lo he probado En un navegador En mi dispositivo móvil Si ustedes lo quieren intentar Podrían Dejar acá abajo En los comentarios Si les funcionó Si no les funcionó Etcétera Pero yo les Les afirmo al 100% Que en el navegador De sus laptops O de sus dispositivos De escritorio Les va a funcionar Al 100% Ok Ahora Aquí lo que hay que hacer Es Aquí abajo Te voy a dejar Un archivo De txt De texto Para que tú Te lo descargues Y puedas Hacer lo que yo voy a hacer A continuación Te voy a mostrar Unas pocas No todas Esto lo tienes que hacer Uno por uno Por ejemplo Te voy a escribir Paso 1 Desactivar O activar esto Y una vez que lo hagas Vas a cerrar El navegador Por ejemplo Uno de los que vamos a hacer Es Overwrite software Rendering list Esto lo vamos a poner Como habilitado Enable Y vamos a dar Reiniciar ahora Lo que hace Reiniciar Es el navegador Y aplica La configuración Que acabamos de hacer Es importante Que no muevas Más De lo que te voy a dejar Aquí en la tabla Porque te puedes Echar a perder Todo tu navegador No hablo de tu laptop Ni idea de eso Sino el navegador Lo vas a echar a perder Si ya te equivocaste En algo Puedes darle aquí En reset all to default Y va a comenzar Desde cero Y tienes que volver A hacerlo desde Los settings Y luego pasar a esta parte Después Otro que podemos hacer Es el fast tab Pero yo creo Que con este Que te estoy mostrando Es más que suficiente Aquí abajo Te voy a dejar La tabla Recuerda Es este Otro Lo tenemos que tener Habilitado Enable Y reiniciamos De nuevo El navegador Tampoco es importante Que hagas Todos los pasos Que te voy a dejar Acá abajo Si tú Por ejemplo Ya activé Estos dos Voy a probar Google Por ejemplo Vamos a probar Cómo va El acceso A las páginas Si tú ves Que aún va lento O lleva un poco mejor Si va un poco mejor Ya no lo muevas Así déjalo Es lo mejor Que te recomiendo Pero si ves Que todavía tarda Tú sientes Que puede dar Más tu navegador Y tu computadora Adelante Te insorto A que sigas probando Opciones que te voy a dejar Acá abajo Y eso sería todo Eso sería todo Por el video Recuerda que abajo Te voy a dejar el video Para que tengas Una instalación limpia De Windows Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta luego amigos